Con total éxito se llevó a cabo el desfile cívico por el cumpleaños 101 de Barranca Bermeja, este 26 de abril. Fueron varios los momentos emotivos, musicales, de baile y goce los que vivieron participantes, ciudadanos y miembros del gabinete municipal presentes en este tradicional evento que reúne a los principales colegios y bandas marciales del distrito. Momentos para destacar de la actividad como la presentación de los más chiquitines. La mirada se la llevó el tropetista más pequeño de la banda marcial del Instituto Técnico 26 de marzo que con esfuerzo y amor a la institución seguía los acordes de sus compañeros. El minuto de silencio propuesto por el Colegio Real de Mares en homenaje a dos de sus estudiantes recientemente fallecidos. La primera vez en 70 años de historia en desfile con banda marcial, el seminario San Pedro Claver hizo su presentación destacando el reciente ensayo Talento de sus estudiantes. Entre las presentaciones más destacadas se encuentra la del Colegio John F. Kennedy que arribó con humo verde y marcha erguida al escenario. La banda marcial independiente Ríos de Agua Viva se robó las miradas y algarabía de los asistentes con su colorida y nutrida presentación que supo manejar emociones. Finalmente la esperada banda del Instituto Técnico Superior Industrial cerró el evento con la intervención de Xavi Martínez, vocalista del grupo musical Terranova. El evento finalizó sin contratiempos ni alteraciones de orden público.